Bueno amigos, en estos momentos vamos a establecer contacto con Armando Gómez, el periodista que está desde San José de Costa Rica, con información que tiene que ver con los últimos hallazgos de las encuestas electorales que se siguen previo a las elecciones que están pautadas para este 4 de febrero en Costa Rica. Armando, buenas tardes. Efectivamente, Gustavo, la encuesta revelada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica arroja resultados bastante llamativos a pocos días de las elecciones generales en Costa Rica. El resultado tal vez más llamativo es que han crecido el número de personas indecisas de cara a este proceso electoral. Pero, para ampliar en esta encuesta, el resultado de esta encuesta, el análisis de esta encuesta, nos acompaña el director precisamente del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el señor Felipe Alpizar. Don Felipe, rápidamente veamos cuáles son los grandes hallazgos de esta última medición. Bueno, en esta muestra aleatoria que aplicamos a finales de la semana pasada, lo que encontramos efectivamente es un aumento en las personas indecisas, que pasa de un 27 a un 36 por ciento. El apoyo a Fabricio Alvarado se mantiene en 17 por ciento. Don Antonio Álvarez de Santi se mantiene en un segundo lugar, sube un punto porcentual y se ubica en 12 por ciento. Se tiene un importante incremento de Carlos Alvarado, que ahora se ubica en tercer lugar. Otro elemento llamativo es que Juan Diego Castro prácticamente pierde la mitad de su apoyo y ahora se ubica en 9 por ciento. Es una caída importante para el señor Castro. Y el señor Rodolfo Pisa se mantiene básicamente parecido con un 8 por ciento. También es significativo que el doctor Rodolfo Hernández, candidato al Partido Republicano Social Cristiano, tiene una caída importante en su caudal electoral. Entonces, resumo, lo más importante es el aumento de los indecisos, la subida de Carlos Alvarado y la caída de Juan Diego Castro y Rodolfo Hernández. Ahora, hay un comportamiento de las personas indecisas que realmente ha llamado la atención del Centro de Investigaciones, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que usted me relataba ahora fuera de cámaras. Entonces, hablemos un poco a la gente que nos ve en Centroamérica, ¿cuál es ese comportamiento que se ha dado? Porque realmente no han sido tan indecisos, al parecer. Bueno, lo que encontramos es, en un estudio aparte que hacemos de tipo longitudinal, es decir, le hemos venido preguntando a las mismas personas desde octubre, noviembre, diciembre, enero, una batería de preguntas similares para ver cómo van cambiando ellas a lo largo del tiempo. Y lo que encontramos es que los indecisos son mucho más complejos de lo que se reporta normalmente. Tenemos un tipo de indeciso que siempre está indeciso, cuando le hemos preguntado a cada mes, ¿se mantiene indeciso? Tenemos otro tipo de personas que han estado cambiando de candidato. Dicen el candidato 1, candidato 2, candidato 3 y pueden volver al 1. Hay muchísimos movimientos entre los candidatos, entre, digamos, los 13 candidatos. Y esto nos habla también de personas que están indecisas en el fondo. Aunque nos digan una decisión, luego la cambian. Luego tenemos personas que tienen una decisión por un candidato en diciembre y en enero nos dicen que ya no saben por quién van a votar. Eso nos hace que los indecisos en realidad sean por lo menos de tres tipos, como le decía. Los indecisos permanentes, los que se mueven entre candidatos y los que pasan de tener candidato a no tenerlo. Luego las personas que tienen apoyo definitivo a un mismo candidato, en realidad es un porcentaje más pequeño. Y es significativo que ninguno de los contendientes en realidad sobrepasa el 20%. No son apoyos fuertes en el tiempo, es decir, pueden perderlos en cualquier momento, pero además su caudal electoral es pequeño relativamente. Están todos lejísimos del 40%, lo que vaticina una posible segunda ronda. Pero también cualquiera de ellos puede ganar. Esto es atípico en el sentido de que no es una disputa entre dos o tres, sino que es una disputa por lo menos entre seis. Y cualquiera de ellos en estos eventos de esta semana, por ejemplo, de los debates y otra serie de hechos que pueden ocurrir de aquí al domingo, podría subir abruptamente, pero también podría bajar. Es decir, es un cierre angustioso, es un cierre de vértigo, es un cierre de infarto, si lo quiere poner de alguna manera, porque para nosotros lo más importante debe relatar esa enorme incertidumbre que tiene el electorado costarricense. Ahora, este número de indecisos que prácticamente podrían, por ese 36,5%, podría ser un candidato casi que se haga de la presidencia. En Costa Rica solo le falta un porcentaje cercano a 4% más. ¿Es normal en un país como Costa Rica? Bueno, es que en realidad, como le decía antes, el porcentaje de indecisos es todavía mayor al que se reporta, porque si usted suma a los que están cambiando de candidatos, entonces son muchísimas las personas indecisas. Parte de esa pregunta no se la puedo responder, porque nunca hemos hecho estudios de tipo longitudinal en encuestas políticas para atrás. Pero de lo que sabemos de elecciones anteriores, no es normal ese nivel de indecisión. Las personas normalmente, conforme se acerca la campaña, pues van escogiendo por quién votar. Lo que estamos viendo ahora más bien es que todavía no lo tienen claro, y hay más bien una especie de angustia de cómo van a tomar esa decisión. Las razones históricas del voto en Costa Rica cada vez pesan menos. Hay un efecto de la campaña política en las personas cada vez más marcado, que esto no era tan así hace 30 o 40 años. Efectivamente estamos viendo un cambio en el tiempo, que no es un cambio que empezó hace dos meses, es un cambio que tiene por lo menos 20 años, pero que en esta elección ciertamente se magnifica y se profundiza. Corríjame si me equivoco, esta última encuesta se hizo haciendo consultas por teléfono móvil, ¿verdad? Y también entiendo que además del teléfono móvil, el CIEP ha hecho también otras encuestas telefónicas, pero por teléfono fijo, o es así, y sobre todo, ¿por qué ese perfil de teléfono móvil? Bueno, el CIEP desde julio del año pasado ya nos movimos a hacer encuestas únicamente a telefonía celular o a telefonía móvil, porque la penetración de la telefonía móvil es mucho más amplia que la telefonía fija. El teléfono fijo lo tiene más o menos el 50% de los hogares, mientras que la telefonía móvil o celular la tiene el 97% de la población. De manera que las encuestas que hagamos con una población celular, prácticamente, de telefonía móvil, prácticamente son representativas de la población nacional. Es decir, las encuestas a telefonía móvil son mucho más certeras que las de telefonía fija. Perfecto. Era el señor Felipe Alpizar, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Pero aquí también es importante saber el criterio de las personas y precisamente vemos las impresiones que tiene la gente y sobre todo de cara a esa elección del 4 de febrero. ¿Por quién vas a votar? En ese momento no tengo muy seguro por quién voy a votar. ¿Y has visto alguna opción, alguna propuesta de los candidatos que están de los 13? Sí, digamos, he visto a los más famosos hasta el momento, que es como Juan Diego Castro, el representante del PAC y cosas así, pero no soy muy seguro por quién voy a votar todavía. ¿Por quién va a votar? Bueno, voto secreto, ya sé, ya estoy decidido por quién voy a votar. ¿Ha visto las propuestas de los candidatos? ¿Alguna le parece llamativa? Bueno, la que no me parece son las de los neoliberales. Yo apoyo a las que apoyen al Estado, a la agricultura, a la soberanía alimenticia, al Estado. Sí, tal vez, pero he estado averiguando acerca de las propuestas y voy a decidir por quién votar en el transcurso de esos días. ¿Qué le llama la atención de las propuestas de los 13 candidatos? ¿O por lo menos en qué temas se abocaría usted? Tal vez en la educación y que es vía pública. Sin duda alguna, las impresiones de la gente son bastante variadas de cara a estos comicios generales en Costa Rica del próximo 4 de febrero. Pero también otros que reaccionaron ante los resultados de esta encuesta del CIEP fueron los candidatos y precisamente vamos a ver algunas impresiones que ellos tienen sobre esta encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, esta es la encuesta que hace unos pocos días nos había sacado a nosotros y nos había dado una ubicación muy negativa, que era la primera vez que algo así pasaba. Bueno, ya vemos que en esta nueva publicación aparecemos nosotros en un segundo lugar. Es la única encuesta que nos tiene en segundo lugar, en la demás estamos en primero, pero la verdad es que ya es muy distinto a lo que había publicado con anterioridad. Nosotros estamos muy optimistas, estamos muy seguros de que el resultado nos va a ser favorable, los debates nos están ayudando para que la gente vea la preparación, la serenidad, la madurez, la experiencia de los candidatos y me mantengo muy optimista para las elecciones del domingo. La reacción bastante también variada de los candidatos o los aspirantes a la presidencia en Costa Rica. Seguimos con el señor Felipe Alpizar, porque él tiene un mensaje de cara a ese proceso electoral del próximo 4 de febrero y nos lo cuenta, nos relata a continuación. Gracias, sobre todo hacer un llamado a la ciudadanía a que busque información, a que haga un voto consciente, un voto crítico, pensando sobre todo en los principales problemas del país, que el 5 de febrero van a seguir ahí y que las personas que están optando por la presidencia y la asamblea legislativa tendrán la responsabilidad de ayudarnos a resolver. Así que, sobre todo, invitar a la ciudadanía al voto y que sea un voto consciente e informado. Gracias a Felipe Alpizar, el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que recientemente reveló una encuesta en donde se analiza las posibilidades que tienen algunos candidatos a la presidencia de cara a los comisos generales del 4 de febrero. Recordemos que más de 3 millones de costarricenses podrán votar y en 42 países, precisamente, los ciudadanos de este país centroamericano ejercerán este derecho electoral. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal. Muchas gracias, Armando. Excelente tu reporte. Vamos a estar bien pendientes, entonces, del desarrollo ya a pocos días de las elecciones presidenciales, las elecciones también de presidentes y diputados en Costa Rica este domingo 4 de febrero. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.